5, 4, 3, 2, 1, vamos, haz lo que avance, a los 30 la derecha es 1, la derecha es 1 en el árbol, 30, baja, y abrite con derecha, 1 menos al río, 1 menos al río, y baja a fondo, sube por izquierda, 1, para 30, la derecha es 2, larga, la derecha es 2, larga, y hace la que rinde esta, bien, culiado, y abrite con derecha, para la izquierda 1, allá arriba, la izquierda es 1, allá arriba, la izquierda es 1, allá arriba, otro ras, no dudar, ahora sigue culiado, a los 100, baja a fondo, poco por derecha, no dudar, para 30, izquierda 3, menos, abajo, con derecha 4, izquierda 3, menos, abajo, con derecha 4, la derecha es 4, para izquierda 1, baja, no importa, 100, a los 100, baja por izquierda, de menos, encima lo, y sube por derecha, ojo, no golpear acá, para izquierda 1, larga, 1, larga, no dudar, no cerrarse, llévalo, girando, y el loma es con derecho a 1, y quédate del lado tuyo, para en el poste 2, la derecha es 1, y atrás, la derecha es 1, y 300, a los 300, la izquierda es 1, fondo ras, la izquierda es 1, fondo ras, no dudar, engaña, este es amplia, 1,000, vamos a los 1,000, en el árbol, la izquierda es 1, ras, que fácil que sea hecho, culiado ese, que bien que venís, culiado, a los 1,000, en el árbol, a la izquierda es 1, ras, la izquierda es 1, ras, 500, izquierda 1, ras, no dudar, este es en el último poste, está, en el último poste, el lado mío está, izquierda 1, menos, ras, este es rápida, 100, izquierda es 1, ras, esta izquierda es 1, ras, esta izquierda es 1, ras, y 100, derecha 1, ras, llévalo cortando, llévalo cortando, te cuente, la derecha es 1, ras, no dudes, derecha 1, ras, no dudes, y 100, abrite, izquierda 1, corta juntas con derecha 1, cuenta, cortar por izquierda, para derecha 1, cortar por izquierda, para derecha 1, y 30, a los 30, la derecha es 3, derecha 3, allá atrás, atento, para izquierda, 1, vamos al barrio, 300, a los 300, la izquierda es 1, y 200, por lado tuyo, a los 200, la derecha es 1, y quedate del lado tuyo, apuntale al poste, para derecha de 1, y corta, derecha 1, y quedate del lado tuyo, apuntale al poste, para derecha 1, y corta, y paso por ahí, amigo, siguen, abrite izquierda 3, esta izquierda es 3, con derecha 1, abrite mucho, izquierda 3, con derecha 1, perfecto, a los 200, en el piso rojo, es a fondo, en el piso rojo, es a fondo, para 50, abrite derecha 1, para 50, abrite derecha 1, poco por adentro, y 100, a los 100, la derecha es 1, un solo radio allá arriba, un solo radio allá arriba, derecha 1, no cerrarse, un solo radio, al fin se hace de menos ras, a fondo, llevan a todo, aca se cerra, y a los 50, arriba, izquierda 1, menos, bien ras, izquierda 1, menos, bien ras, 300, a los 300, en el arbolito amarillo, vamos a la chicana, vamos a la chicana, del arbolito amarillo, frena, chicana a izquierda, chicana a izquierda, más adelante, va adelante, aca, en bocala y te fuiste, que crack sos culiado, los 300, izquierda 1, ras, de izquierda es 1, ras, de izquierda es 1, ras y 200, derecha 1, no dudar, la derecha es 1, no dudar, este es amplio amigo, acero, llega el radiador, al pie, por el amor de mi Dios, y a los 1000, y a los 1000, arriba, sube de menos, para atento, izquierda 3, vamos al rectón, no se ve, la izquierda es 13, no se ve, es tarde, bien prolijita en esta, donde se re, ahí te fuiste, bien culiado, bien amigo, vamos a la otra chicana amigo, frenando en el poste, prolijo para chicana, izquierda estaba un poquito más cerrada, pero también abierta, por mi lado, abrite bien, más adelante, más adelante, acá, bien, 300, abrite en el poste, derecha 2, la derecha es 2, con izquierda 1, la derecha es 2, con izquierda 1, la derecha es 1, esta derecha es 1, 200, en el cartel, él no se ve, zafón y baja por derecha, para 50, abrite izquierda 1, larga, larga con volante, ya sabes cuál es esta, la picante perro, y 300, bien amigo, y 300, abrite derecha de 1, larga, abrite derecha de 1, larga, y 50, sube engaña, no dudar, derecha de 1, larga, derecha de 1, larga, hace la gira, hace la gira, sube engaña, y baja fondo por el medio, y 300, baja fondo por el medio, baja fondo por el medio, y 300, vamos amigo, la última recta, 200, sube a fondo, 200, abrite mucho, derecha de 1, menos, quédate por adentro, para el puente que es a fondo, derecha de 1, menos, convenía haciéndole el resto, llévalo, llévalo, te fuiste, te fuiste, llévalo, llévalo, tranquilo, déjalo que se vaya, y a los 200, por izquierda, para derecha, 1 fondo, por izquierda, para derecha, 1 fondo, amigo, tirate como lo dio, hacia acá, perro, y a los 200, y a los 200, y a los 200, ¿Y esto?